El líder del Senado, Mitch McConnell, reconoció el triunfo del presidente electo Joe Biden a tan solo horas de que el colegio electoral lo confirmara ganador de las elecciones presidenciales. Orián Brito nos acompaña en el estudio y tiene sus declaraciones. Buenas noches, Orián, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Reconocimiento que tiene reacciones. Bueno, el líder de la mayoría republicana en el Senado reconoció que a pesar de las diferencias que tiene con el presidente electo Joe Biden, espera trabajar con él. Y por otro lado, Biden continúa conformando su gabinete ante su inminente llegada a la Casa Blanca. El colegio electoral ha hablado. Por eso hoy quiero felicitar al presidente electo Joe Biden. El presidente electo no es ajeno al Senado. Se ha dedicado al servicio público durante muchos años. Con estas palabras, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, reconoció la victoria de Joe Biden en la elección del pasado 3 de noviembre. Este es el pronunciamiento más significativo que recibe el presidente electo tras obtener los 306 delegados del colegio electoral sobre 232 del presidente Donald Trump el día de ayer. McConnell también felicitó a la próxima vicepresidenta Kamala Harris. También quiero felicitar a la vicepresidenta, la senadora Harris. Más allá de nuestras diferencias, todos los estadounidenses pueden estar orgullosos de que nuestra nación tenga una vicepresidenta electa por primera vez. Horas más tarde, el propio Biden reveló a los periodistas en Delaware que había conversado con McConnell vía telefónica. Tuve una buena conversación con Mitch McConnell hoy, así que lo llamé para agradecerle las felicitaciones y le dije que, aunque no estamos de acuerdo en muchas cosas, hay cosas en las que podemos trabajar juntos. Siempre hemos sido honestos entre nosotros y acordamos que nos reuniríamos más temprano que tarde y estoy deseando trabajar con él. Además, he estado llamando a otros miembros. Biden le pidió al presidente que reconozca su triunfo hace unas horas, pero esta tarde la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McNally, precisó que... El presidente todavía está involucrado en un litigio en curso relacionado con la elección. La votación de ayer fue un paso en el proceso constitucional. Luego del triunfo de Biden en el colegio electoral, queda pendiente que ambas cámaras cuenten los votos en una sesión especial el próximo 6 de enero. Y aunque la posibilidad para que el presidente Trump revierta los resultados es hoy casi imposible, Fernando Godo, analista, político y director de la revista 1%, cree que podría darse una sorpresa en caso de que un congresista y un senador reclamen el resultado. El primer plazo que se da es de dos horas, pero yo creo que en el estado en que están las cosas, eso se va a demorar mucho más porque hay demasiada evidencia. Pero la analista demócrata Millie Herrera cree que Biden será certificado ante ambas cámaras sin contratiempos. No hay manera de cambiar esos votos electorales, ni deberían de ser, ni siquiera se debería de considerar, porque es la voz del pueblo. Por otra parte, el presidente electo sigue definiendo su equipo de gobierno. Hoy se dio a conocer que Pete Buttigieg, quien fue contrincante en las primarias demócratas, será su secretario de transporte. También hoy el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reconoció el triunfo de Joe Biden, igualmente lo hizo el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Seguimos ahora con más información.